Prométete conmigo a viajar sobre una alambra sin caer y a prender en los atascos, a salir con toda la imaginación no tengas temor, que aún se puede volar si se corrió Aquí va mi mano amiga, que es el único poema que te doy y hace bien cómo escribirlo, es cuestión de regalar el corazón no guardes rencor, que si no lo cuidamos muere el amor Mira arriba, arriba que allí voy yo, voy pendiente de un hilo que me une a ti, sé que soy soñador, haz así Mira arriba, arriba que allí voy yo, mira arriba, arriba que allí voy yo Comprometete conmigo a saber utilizar la libertad para usarla cada día como ropa que te pones al salir y si te va mal Duérmete que es distinto al despertar Mira arriba, arriba que allí voy yo, voy pendiente de un hilo Sé que soy soñador, así nací, mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba, voy pendiente de un hilo Sé que soy soñador, mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba que allí voy yo Comprometete conmigo a viajar sobre una alambra sin caer y a prender los atascos, a salir con toda la imaginación. No tengas temor que aún se puede volar si se corrió. Aquí va mi mano amiga, que es el único poema que te doy, ya sé bien cómo escribirlo, es cuestión de regalar el corazón, no guardes rencor, que si no lo cuidamos muere el amor. Mira arriba, arriba que allí voy yo, voy pendiente de un hilo, que me une a ti, sé que soy soñador, has nacido, mira arriba, arriba que allí voy yo. ¡Vamos México! Comprometete conmigo A saber utilizar la libertad Para usarla cada día Como ropa que te pones al salir Y si te va mal Duérmete que es distinto al despertar Mira arriba, arriba que allí voy yo Voy pendiente de un hilo Que me une a ti, sé que soy soñador Así nací, mira arriba, arriba que allí voy yo Mira arriba, arriba